Saludo a cada uno de ustedes. En este momento, los invito a recibir el siguiente mensaje. Es el 1. Te diriges directamente al tumulto y lo que para algunos parecerá un caos. Sepa que esto está planeado. Sabed que es necesario y que el resultado es siempre favorable a la humanidad. Vengo a ti hoy para ofrecerte consuelo. Escuche estas palabras, porque hacen eco de la verdad. La verdad es aquello a lo que no han tenido acceso durante todas estas generaciones. Eres el más valiente de los valientes. Eres el más fuerte entre los fuertes. Tu luz. Vaya. Tu luz es la de 10.000 bombillas brillantes. No solo emana de tu propia esencia, sino que irradia por todo tu ser y es sentido visceralmente por todos los que tienen la suerte de estar a su alcance. ¿Y qué rango es? Mis queridos, queridos humildes humanos. Te has arrastrado a través de los tiempos más oscuros y oscuros, solo para salir ileso. Porque a pesar de todos los intentos de atacar tu espíritu, sigues radiante. Ustedes no están derrotados, queridos, están exaltados. Es en vuestra exaltación que este vuestro mundo se eleva. Está colocado entre reinos de paz, gloria y ágape absoluto. Porque sobre todo eres amor. A pesar de todo eres el amor. A través de todo eres amor. Este amor que sois reverbera a través de cada evento y cada historia. Tu luz no será atenuada. Tu luz no se ha atenuado. Concéntrate ahora en lo que siempre has sentido y conocido, pero los mecanismos de tu sociedad no te lo han dicho. Enfóquense ahora en su verdad. Tú eres el amor. Tú eres la luz. Tú eres la verdad. Tu naturaleza se compone de lealtad, compasión, alegría y abundancia. Deseas el consenso porque encarnas la unidad, y cualquier otra cosa que no sea eso te es ajena. El consenso no es la reproducción de detalles. El consenso es un acuerdo sobre el resultado más alto y mejor para todos los involucrados. Este amor que eres visceralmente emerge ahora en contraste con lo que está en exhibición. No desesperes por lo que ves expuesto. Porque es la herida la que debe ver la luz para sanar. Y sanará, mis queridos y amados humanos. No lo habrías querido de otra manera. Tu verdad es tal que de lo que eres capaz excede tu imaginación presente. Sin embargo, te digo que no has imaginado la pura maravilla de lo que eres. Siente esto. Tu amor resuena en todo tu cuerpo y emerge en todo lo que ves, haces, piensas, sientes y eres. Eres hermoso, y es el puro poder de tu verdadera esencia de amor lo que te hace así. Nada ni nadie puede detener tu surgimiento o limitar tu influencia. Ha llegado el momento de vuestra cohesión y estáis preparados. Recuerda quién eres. Siente la verdad de tu esencia y el amor te rodeará y te sorprenderá todos los días. Este es vuestro nuevo mundo, mis queridos humanos. No es mi trabajo, es tuyo. Recuerda. Esto será todo. Gracias. Te enviamos un abrazo y bendiciones. Mensajes celestiales.